Bueno, pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver la participación. Hay 33 personas y seguramente en las siguientes sesiones va a haber más. Bueno, pues quiero darles la bienvenida, quiero darle las gracias a este taller. Vamos de la mano a ejercitar cuerpo y mente. Es una iniciativa del maestro Luis González, una persona muy activa, muy dinámica, con muchas ideas y que afortunadamente las llevas a cabo. Y muchas gracias Luis por siempre ser tan participativo. También agradezco a la maestra Silvia Valera, Rosario Reyes, y por supuesto al ingeniero Luis Cruz que nos acompañan en estos momentos también y que se encarga de toda la parte tecnológica que también es tan importante. Y pues bueno, con esto quiero inaugurar estas jornadas que serán lunes y miércoles de yoga, cardiofun, capoeira, lunes, miércoles y viernes. Y el día de hoy empieza con nosotros la maestra María José, perdón, Palmeros Carlos, que me da mucho gusto además María José, que estés con nosotros. Ella es maestra certificada en el sistema Yasa Yoga. Inició su camino en nuestra práctica en el 2012. Ha tomado cursos de diversas fuentes de yoga. Se ha enfocado principalmente en la filosofía budista, la espiritualidad, el autoconocimiento con la finalidad de expandir dichos conocimientos encaminados a un estilo de vida consciente. Actualmente en sus clases se incorpora el movimiento a través de posturas, filosofía, meditación y ejercicios de atención plena. Con el objetivo de que cada alumno logre tener una práctica íntegra de acuerdo a sus necesidades. Majo, muchísimas gracias. Bueno, pues también está la maestra Silvia por ahí. También quisiera darle la bienvenida. Ella es la Universidad de Nutrición, egresada de la Facultad de Nutrición. Pero creo que hoy empezaremos solo con María José, Luis, ¿verdad? Bueno, hoy a darles el currículum de la maestra Silvia. Ella es máster en, tiene una maestría internacional en nutrición y dietética de la Universidad Miguel de Cervantes, España. Es técnico académico de la Facultad de Nutrición, maestra enlace del programa de salud integral y ha sido instructor de disciplinas aeróbicas y de ballet clásico, ¿no? Entonces, pues bueno, sepan que las personas que están con nosotros, además de que tienen la experiencia, practican el deporte. Y así que yo sé que tienen, además, Silvia tiene actualización de actividades aeróbicas de Step Cardiofon a la fecha, ¿no? Entonces, eso también es súper importante para todos. Créanme que están con personas, además de Silvia, por ejemplo, licenciada de nutrición, pues que también tiene los conocimientos para llevar a cabo todas las otras técnicas que nos van a enseñar. Y, por su parte, el maestro Luis, licenciado en nutrición, egresado de la Facultad de Nutrición. Él es maestro en ciencias en ingeniería bioquímica, Instituto Tecnológico de Veracruz, técnico académico también de la Facultad de Nutrición. Y desde el 2005, inicia la práctica de capoeira. Entonces, bueno, al 2010 realizó una estancia en la ciudad de Vancouver para entrenar sobre Mastre Barrao, fundador de AXE Capoeira. Y desde el 2011 está impartiendo las clases. Entonces, pues bueno, como verán ustedes, tenemos personas altamente competentes para iniciar con este programa, que es la primera vez que nos atrevemos a hacer este tipo de... Ya en la facultad ya había habido Silvita, creo que por ahí estuvo dando también ya unos talleres hace ya varios años, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va esta experiencia virtual. Los felicito a todos, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias a los profesores que dedican su tiempo para esta actividad. Y gracias a todos por darse tu tiempo. Bienvenidos a todos y pues empezamos. Igual, solo de favor, si pueden activar un segundito su cámara para la foto de la inauguración, se los agradezco. Y de ahí se apagan y ya nos quedamos únicamente con la cámara de Majo. Ya todos cómodos, por favor. Mil gracias, de verdad. Ya, muy bien. Pues ya. Estamos grabando, entonces será un screenshot, pero... Sonrían a la de tres, una, dos, tres. Listo, muchas gracias, de verdad. Ya empezamos con la clase, nos quedamos con la maestra Majo. Y gracias, de verdad, por todo. Bueno, creo que ya tengo autorización de comenzar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Majo Palmero. Soy maestra certificada de yoga. Yo voy a estar acompañándolos. Bueno, en lo que está esta iniciativa. Van a estar conmigo los lunes a las 6 p.m. Y bueno, yo voy a estar impartiendo esto que es la disciplina del yoga. Por ahí, bueno, me da mucho gusto que se hayan unido a esta iniciativa. Ya sea que hayan practicado, bueno, el estilo del yoga. O que sea la primera ocasión que deciden, pues bueno, entrar en esta experiencia. Si le digo yo, la experiencia. Por ahí me habían preguntado que qué necesitaban para practicar. Solamente su tapete o, en su defecto, una toalla larga. Para que puedan estar ahí haciendo las posturas. Y únicamente, pues eso. Muy bien. Quiero comentarles a... Saludos a todos. Quiero comentarles a las personas que es la primera ocasión que llegan a practicar yoga. Bueno, nos queremos centrar más en la respiración, en las sensaciones. No tanto en los movimientos. Si bien la parte más conocida del yoga son las posturas. Pues en general es un estilo de vida. Entonces incluye muchas cosas. Y ahora sí que las posturas es solamente una parte. Pero yo siempre les pido, ya sea que sean principiantes. O que ya tengan un poquito más de experiencia. Que lo que tengamos de referencia sea cómo se va sintiendo la práctica o las posturas en nuestro cuerpo. O sea, siempre ir observando hasta dónde podemos avanzar. Cuál es mi límite. Y respetarlo. Porque aquí lo que queremos es entrar en una práctica que nos haga sentir bien. Que nos haga conectar con un trabajo interior. Y pues vaya, no estamos buscando estresarnos por si me sale o no me sale tal cosa. Eso realmente no es importante. Y cada quien pues lleva su, ahora sí que cada quien lleva su proceso o lleva su camino. Entonces, bueno, aquí no pasa tanto porque estamos en línea. Pero bueno, si luego experimentan una clase presencial, pues lo importante es lo que nosotros estemos haciendo. No lo que está haciendo el de al lado. Pero bueno, aquí va a ser un poco más sencillo porque pues cada quien está en casa, ¿no? Les voy a pedir, voy a estar moviendo un poquito la cámara. Pero les voy a pedir, a ver si se alcanza a ver, que se coloquen en su tapete. Y nos vamos a colocar en una postura, creo que ahí se va a alcanzar a ver. Ya saben que esto es, pues, prueba y error. Entonces, veamos que todo, que todo salga bien. Nos vamos a colocar ya en el tapete o en la toalla o en lo que ustedes hayan escogido o lo que hayan encontrado para practicar. Y vamos a comenzar con la postura. Una de las posturas más sencillas que utilizamos en yoga, que únicamente es sentarnos, cruzar las piernas. Y ojo, no es necesario que las piernas lleguen al piso. Si tus piernas se quedan por acá, en las rodillas elevadas, está bien. Y como yo comentaba, todos los cuerpos son distintos. Entonces, hay que, bueno, hay que comenzar a trabajar con lo que tienes. Entonces, piernas cruzadas. Eso sí, trata de alargar tu espalda. Y vamos a dejar los brazos donde las piernas. Vas a cerrar tus, te voy a pedir que cierres tus ojos. Me vas a seguir escuchando. Entonces, vamos a dejar los ojos al lado. Lleva la atención hacia tu cuerpo, hacia tu espalda, hacia tu columna. Y observa y siente que tus hombros estén relajados, que no haya tensión en tu cuello. Observa también que logres mantener tu espalda en una postura alargada, que no estemos encorvando, sino que alineamos la espalda, parece que apuntando hacia el cielo. Y una vez que buscamos esta postura cómoda, en la que nuestro propósito es no ejercer tensión. Ahora sí, vamos a comenzar a llevar la atención a la respiración. Comienza con inhalaciones, exhalaciones tranquilas, de forma orgánica, de forma pasiva. Y observa este proceso de inhalar y exhalar, de cómo tus pulmones se van llenando de aire con cada inhalación. Y cómo se van vaciando cada vez que te salgas. Ahí mismo, ¿dónde estás? Vas a traer tu mano izquierda a la altura del pecho y tu mano derecha la vas a traer hacia el abdomen. Y esto te va a permitir sentir, te va a permitir darte cuenta un poquito más de este proceso de la respiración. Vas a sentir en tus manos cómo cada vez que inhalas, tu cuerpo se infla. Y cómo cada vez que inhalas, se desinflas, se va vaciando. Tédate aquí un par de segundos percibiendo tu respiración. Recuerda que es una inhalación tranquila, con calma, no hay ninguna prisa. Sigue inhalando en profundo. Exhala. Y mientras sigues llevando la atención a este proceso de respirar, trata de darte la oportunidad de soltar pensamientos que lleguen a tu mente en este momento. Pensamientos que lleguen a surgir, de cosas que tengas pendientes, que tengas trabajos o actividades pendientes, cosas que ya sucedieron. Pensamientos pasados y pensamientos futuros. Así les llamamos, pensamientos pasados y futuros. Vamos a darnos la oportunidad de soltarnos, de desapegarnos un poquito de estos pensamientos que se la pasan rondando en la cabeza y que a veces parece que no descansa. Vamos a dar un momento para descansar de este ruido que a veces hay en nuestra mente. Vas a abrir poco a poco tus ojos. Bien. Y ahora vamos a traer palmas de las manos juntas aquí al centro del pecho. Luego vas a entrelazar tus dedos en las manos, pero el índice, a veces te cansas, a ver, el índice y el pulgar los vamos a dejar apuntando hacia arriba, como si fuera una pistolita. Entonces, índice y pulgar extendidos e inhalando, vamos a estirar los brazos y vamos a alargar la espalda. Ligeramente llevamos el pecho hacia el frente, sin tensar el cuello, los hombros. Y con este estiramiento de mis brazos, me voy a ayudar a alargar, como si quisiera que mis manos fueran a ligar hacia el pecho. Permítete quedarte aquí, otro par de respiraciones, sigue llevando tu pecho hacia el frente. Y ahora vas a regresar tus palmas de las manos hacia el centro del pecho. Tus codos van a apuntar hacia los costados. Aquí mismo, vamos a girar hacia el lado izquierdo. Entonces, tratamos de dejar un poco como el ombligo un poquito hacia el frente, bueno, más bien la cadera. Y vamos a girar desde el ombligo hacia el lado izquierdo. Tu cadera se queda al frente y el ombligo gira hacia el lado izquierdo. Regresa hacia el centro y ahora cambia hacia el otro lado. Gira hacia tu lado derecho, lleva la vista hacia tu hombro de atrás. Sigue alargando tu espalda. Y regresa hacia el centro. Si por casualidad alguien ya se cansó de las piernas en esta postura, puedes tirarlas un poquito y quedarse ahí o puedes regresar. Muy bien. Con este mismo movimiento que le decimos torciones, vamos a volver a girar hacia el lado izquierdo. Pero ahora vas a pasar tu mano derecha hacia la pierna izquierda. O sea, mano derecha, pierna izquierda. Y la mano de atrás la vas a poner atrás, cerca de tu espalda. Me voy a girar para que lo veas en su costado. Entonces, mano derecha hacia la pierna izquierda. Y la mano de atrás, cerca de tu espalda. Ayúdate a estirar tu espalda. Giramos desde el ombligo. Y de la misma forma, volteas a ver hasta tu hombro de atrás. Regresa hacia el frente. Vas a cambiar hacia el otro lado. Ahora lleva tu mano izquierda hacia la pierna derecha. La mano que te sobra. La vas a traer atrás, cerca de tu espalda. Y lleva la vista hacia tu hombro de atrás. Igual, cuando estés observando hacia tu hombro de atrás, trata de no tensar tus cuellos. Solamente divisa tu espalda. Y regresamos hacia el frente. Muy bien. Ahora, estira tu brazo derecho. Y lo vas a pasar por atrás de tu cabeza. Mano derecha. Tocando la parte de atrás de tu cuello. Y la mano izquierda se va a ir hacia el codo. Ahora, con esta mano, muy ligeramente, nos vamos a ayudar a bajar o empujar un poquito el codo. Y después, te inclinas hacia tu lado izquierdo. Y volteas a ver hacia el pecho. Y estamos buscando darle un poquito de movilidad a la espalda. Regresa hacia el centro. Y después, estira el otro brazo. Pásalo por detrás. Nos vamos a ir con la otra mano hacia el codo. De la misma forma, me ayuda a como bajar o empujar un poquito. Y después me inclino hacia el costado derecho. Voltea a ver hacia el ciego. Y regresa con calma. Ahora, coloca las manos sobre tus piernas. De nuevo, si alguien ya se cansó de tener las piernas aquí flexionadas, las puedes tirar hacia el codo. Muy bien, entonces, piernas flexionadas o estiradas. Vas a apoyar las manos sobre tus piernas. Ahora, vas a inhalar y vas a llevar, ahí no se va a saber muy bien, pero inhalo y llevo pecho hacia el frente y hombros hacia el codo. Exhalando, meto el ombligo y volteo a ver hacia el codo. De nuevo, inhalo. Pecho hacia el frente, hombros hacia atrás. Exhala, pon la nariz, meto el ombligo y mira hacia adentro. De nuevo, inhalo. Pecho al frente, hombros hacia atrás. Exhala. Inhala. Pecho hacia el frente, hombros hacia atrás. Exhala, ombligo adentro, mira hacia adentro. Una vez más. Inhala. Exhala. Inhala. Nuevo pecho hacia el frente, hombros hacia atrás. Y exhala. Mira hacia adentro. Y regresamos. Ok. Nota bien importante. Al menos en la práctica de yoga, siempre hacemos las respiraciones por la nariz. O sea, si tú te cachas respirando con la boca, trata de corregirlo y siempre inhalar y exhalar con la nariz. Aunque la respiración sea un poquito más profunda, siempre es por acá, también te va a servir a no cansarte. Bueno, ahí donde estás, vas a pasar tus brazos por detrás de la espalda y vas a entrelazar los dedos. Lo voy a girar para que puedas ver. Entonces, acá, entrelazo los dedos, apunto hacia atrás, ligeramente lleva tu pecho hacia el frente y hasta donde tú alcances, como dijimos aquí, observar hasta donde avanza el cuerpo, vas a estirar tus brazos. Lleva tu pecho hacia el frente y los hombros hacia el frente. No los sales de manera brusca, solamente necesitamos encontrar ahí espacio en la columna y ligeramente vas a traer la barbilla hacia el pecho. Muy ligerito. Estirando tus brazos, midiendo el movimiento. Ok, y soltamos con calma y regresa. Ok, ahora vamos a pasar a una postura que es como la muy favorita. Ahora vamos a ir acá al frente. Lo que vas a hacer, vamos a separar las rodillas a lo ancho del tapete. Observa ahí, si a alguien le llegara con estar las rodillas, trate de hacer el movimiento más suave o incluso te lo puede saltar. Lleva más suave. Separa tus rodillas a lo ancho de tu tapete y vas a comenzar a dirigir la cadera hacia atrás. Dirige la cadera hacia tus talones o cerca de los talones. Si alcanzas, ok, y si no, hasta donde llegues. Ahora vas a estirar tus brazos hacia el frente. Vas a ir avanzando con tus manos hasta que tu frente toque el piso. ¿Vale? Una vez que logres estirar tus brazos, descansa los codos en el tapete. Entonces tenemos apoyado la fuerza, la energía es frente, codos, antebrazos en el piso y la cadera sigue apuntando hacia atrás, hacia los talones. Ya sea que hayas llegado a los talones o que hayas quedado cerca. Les pido que un momentito en la postura, si todavía quieres avanzar con tus dedos, puedes hacerlo. Cualquier propósito es que vayamos alargando la columna, buscando espacio entre las vértebras. Y vamos regresando por acá. Vas a regresar, vas a subir y nos vamos a quedar en una postura que le decimos postura de cuatro puntos. Coloco las piernas al mancho de la cadera. Esto quiere decir que mi rodilla va a estar alineada con mi cadera. Las manos, los brazos más bien, vamos a alinear lo que es la muñeca, la mano, con el hombro. O sea, le estamos buscando hacer líneas. Y ahora, cuando trabajamos con las manos en el piso, queremos abrir la palma de las manos. O sea, siempre se busca abrir para que podamos tener como contacto, más esfuerzo con cada uno de la yema de los dedos. Entonces, tenemos los dedos de las manos abiertos, ya estamos aquí en cuatro puntos. Ahora, lo que vas a hacer, vas a inhalar y vas a abrir tu pecho. Calma, haz un movimiento. Sin calar tu cuello, inhala, tu hombro hacia el frente. Exhala, mete el ombligo y ahora mira hacia adentro. Igual, observa todo el tiempo tu cuello. Inhala, vuelve a abrir tu pecho. Para ver hacia el frente. Exhala. Mira hacia adentro, como si empujadas el piso. Inhala. Vuelve a abrir tu pecho. Exhala. Y una vez más. Vuelve a inhalar, vuelve a abrir tu pecho. Y última vez más. Exhala. Mira hacia adentro. Ok, vamos a regresar. Ok. Quédate aquí en... Si ven una mancha por ahí es mi barro. Ya saben que aquí todos participan en las claves de línea. Muy bien. Vamos a quedarnos aquí con... En esta postura de cuatro puntos. Aquí tenemos una línea. Una línea rodilla, cadera, mano, hombro. Esto es bien importante porque cuando estamos buscando estas... Como líneas rectas en el cuerpo. Lo que nos ayuda es a cargar desde los huesos. Aquí tenemos una base más firme. ¿Sale? Ahora vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás del aire. Tu pie lo vas a poner en activo. Abriendo los dedos de los pies y empujando con el talón como si estuvieras pateando a alguien. ¿Sale? Entonces aquí. Estira tu pierna. Y poco a poco ve quitando tu mano contraria. O sea, la mano izquierda del piso. Y extiende el hombro. Ve observando. Si a alguien le cuesta mucho trabajo, pues puedo ir como pasito a pasito. Si no, aquí nos quedamos. Observa también la rodilla del piso. Que no haya molestia. Ahora, si llega a haber molestia en la rodilla que se te da en el piso, puedes poner una toadita o algo que te acolchone. Ya ahora hacia tu mano, su estén. Y regresa. Cambia hacia el otro lado. Ahora vas a entregar tu pierna izquierda hacia atrás agarrando. Estira tu brazo derecho, tu brazo contrario hacia el frente. Sigo sosteniendo un poquito más. Y regresa. Muy bien. Nos vamos a quedar apoyados solamente sobre el costado derecho. Entonces, tu mano derecha se queda en el piso. La rodilla derecha no va a ver directamente hacia la mano. Sino como que la vamos a girar un poquito hacia adentro. O sea, hacia adentro. Rodilla derecha. Ahora, estiramos pierna izquierda. La pierna izquierda se va a estirar para que tú logres poner la planta de pie en el tapete. Inhalando, lleva tu pecho hacia el frente y el brazo izquierdo hacia el cielo. ¿Sale? Ojo, tu cadena debe de empujar hacia el frente y eso te va a ayudar a estabilizar. ¿Sale? Una vez que hayas estirado tu brazo, ligeramente voltea a ver hacia la mano de arriba. Aquí nos vamos a quedar un par de respiraciones. Si te cuesta aquí mantener el equilibrio o te vas moviendo ahí un poquito, no pasa nada. Todo es práctica. Un poquito más ahí en la postura. Y vamos a cambiar. Ahora, vamos con la mano izquierda. Acuérdate que la pierna izquierda se va a quedar apoyada, pero metemos un poco hacia adentro la rodilla y pie completo. Estiramos la pierna derecha. En la inhalación nos vamos con el brazo derecho hacia el cielo. Como si quisiera yo llegar a tocar el techo. Cadera bien importante, que tu cadera no se vaya hacia atrás. Trata de empujar, darle esfuerzo a tu cadera hacia atrás. Inhala y exhala profundo. Relaja tu cuello, relaja tu hombro. Vista hacia el cielo, pero que no haya ninguna tensión en el cuello. Si no, puedes ir ahí observando un punto que no te moleste. Ok. Exhala, baja. Le rezamos las manos al piso. También otra rodilla. Y ahora, aquí desde esta postura de 4x2, vamos a hacer otra postura en yoga. Le decimos, perro mirando hacia abajo. Y es como si el cuerpo hiciera una V o una montaña. Entonces, acá atrás, tengo metidos los dedos de los pies y el metacarso. Meto el ombligo y con los brazos nos vamos a ayudar a levantar la cadera o empujarlo. Entonces, inhalo. Ya voy separando las rodillas. Tus piernas están al mancho de tu cadera. Con los brazos te vas ayudando a ir hacia arriba y hacia atrás. Los brazos nos van a ayudar para empujar la espalda. Ahora, vamos a buscar estirar las piernas. Si tus talones llegan al piso, está bien. Si están cerquita, está bien. No importa hasta dónde lleguen los talones. Pero, ojo, si mi espalda todavía no se puede alargar o estirar completamente. Entonces, una opción es flexionar las rodillas y seguir empujando con los brazos. ¿Sale? Aquí el propósito es que tu espalda haga una línea. Lo más que pueda, como si fuera una montaña. Forma una montaña. Ok, entonces ya estamos en la postura del perro mirando hacia abajo. Mete tu ombligo. Observa que no haya función entre tus hombros y el cuello. Si es la primera vez que lo haces, ok, tal vez puedes ser un poco cansado y puedes bajar las rodillas para descansar. Si no, nos vamos a quedar aquí en esta postura contando cinco respiraciones. Si te llegas a cansar antes, puedes bajar rodillas. Bien. Inhala, exhala uno. Inhala, exhala dos. Trata la espalda, relaja. Inhala, exhala dos. Inhala, exhala tres. Busca espacio en tu cuerpo. Inhala, exhala cuatro. Observa cómo te sientes aquí en la postura. Inhala y exhala cinco. Ahora vas a levantar tu pierna derecha en el aire hasta donde tú puedas llegar. Y en la exhalación vamos a llevar el pie derecho al frente entre las manos. Si no llegaste en el primer movimiento y te quedaste por acá, puedes agarrar tu pie y lo muevas hacia el frente. Lo vamos a ir arrastrando hasta donde vivimos, ¿sale? Entonces, la pierna de atrás se va a quedar estirada y la del frente flexionando. Vas a voltear, vas a voltear a agarrar hacia el frente. Esto es lo que decimos postura de corredor. Lo cual es como cuando hay maratones y carreras. Entonces, nos quedamos aquí en postura de corredor, viendo hacia el frente. Y vamos a comenzar a hacer un ligero movimiento. Como se va a balancear hacia el frente y hacia atrás. Acuérdate que todo el tiempo tienes que observar cómo se va sintiendo tu cuerpo. O cómo va familiarizándose con las posturas. Aquí no se trata de forzarnos. Muy bien. Sigue con tu balance hacia el frente y hacia el plazo. Relaja tus hombros, vista hacia el frente. Muy bien. Vas a detener el movimiento. Y ahora el pie de atrás lo vas a bajar al piso. Lo vas a girar y vas a bajar el talón. En la inhalación, subes y vas a estirar tus piernas. Acuérdate que un pie lo giramos hacia un lado. Entonces, si te das cuenta, ahora tus piernas están colocadas de forma que están haciendo la forma de un triángulo. Así se llama, postura de triángulo. Muy bien. Vamos a estirar los brazos. Igual, trata de que tu cadera o tus compis no se quedan acá atrás. Busca hacer una línea. Inhalando, estira tus brazos. Como si alguien te jara un brazo por allá y el otro por acá. Hombros relajados. Esto no. Bueno, soltamos. Y lleva la vista hacia tu mano derecha. Tómate aquí un par de respiraciones antes de que avancemos. Una vez más, te recuerdo, observa cómo te sientes en la postura. Si es la primera vez que desarrollas estas posturas, todo es práctica, no pasa nada. Y ahora sí, sin mover las piernas, inhalo profundo. Y es la exhalación como que alguien me jala hacia enfrente. Vamos a hacer este movimiento. Exhalo, sigo mi mano, mi brazo derecho. Alguien me está jalando. Y me voy a apoyar sobre la pierna derecha. Brazo izquierdo hacia el cielo y voltea a ver la mano. Aquí, el apoyo de mi mano sobre la pierna. Tú te puedes acomodar donde quieras. Nada más no toques tu rodilla. La rodilla está prohibida. Lo demás, sí. Entonces, sostenemos aquí y no le metemos mucho peso. Solo es un apoyo ligero. Extiende tu brazo izquierdo. Voltea a ver hacia el cielo. Si te llegara a molestar tu cuello, puedes ver hacia enfrente. Aquí hay muchas opciones. Y aquí nos quedamos un momento. Cuatro respiraciones en la postura. Inhalo. Exhalo uno. De nuevo, inhalo. Exhalo dos piernas firmes. Inhala. Exhala tres. Inhala. Exhala cuatro. Vas a voltear a ver de nuevo hacia tu pie derecho. Y subimos. Regresamos el torso. Ahora, la mano de atrás solamente va a tocar la pierna de atrás. Y el brazo derecho va a ir apuntando hacia el pecho. Tú vas a llevar la vista hacia la mano. Regreso. De nuevo, mi espalda hacia el centro y los brazos estirados. Y ahora, la pierna de enfrente, la derecha. Ahorita tenemos la derecha. La vamos a flexionar. Llevo la rodilla hacia enfrente. Tratando de que la rodilla apunte hacia enfrente, no hacia adentro. Rodilla apunta enfrente. Y estabilizo. Hago una línea recta o lo más recta que pueda con mi pierna. Acuérdate que tus brazos van a la altura de tus hombros, de tu pecho. Y tu cadera, pues, no va acá atrás. Es alineada de frente. Entonces, extiendo brazos. Esta le decimos postura de guerrero 2. Entonces, busca una postura estable, pero también observa cómo te sientes. Entonces, una vez exhala, respira profundo. Trata de distribuir tu atención a todo. A los dedos de las manos, al codo. Que no se te olvide que la rodilla vea frente, al pie. Y vas a pasar el brazo izquierdo, el de atrás. Por detrás de la espalda, lo deando a la cintura. Ahora, te vas a mover del ombligo para arriba. Bueno, el brazo derecho nos va a ir bien. Inhalo. Comienzo a alargarme hacia arriba y después hacia atrás. Acuérdate que piernas no se mueven, solo del ombligo hacia arriba. Y ahí tú vas buscando tu rango de movimiento. Hasta dónde te permite tu cuerpo alargarte, estirarte. Y dónde se sigue sintiendo bien. Quédate donde se sienta como un estiramiento rico en la postura. Inhalo. Regreso. Vuelvo a estirar brazos. Y ahora nos vamos a ir al piso. Vuelvo a llevar las manos hacia el tapete. El pie atrás. Lo vuelvo a cambiar bien más frente. Voy a ir empujando o jalando la pierna. Hasta regresar a esta postura donde hacemos la forma de una montaña. Una vuelta. Acuérdate que si tú necesitas, puedes flexionar rodillas para alargar tu espalda. Entonces, puedes hacer rodillas flexionadas o piernas completamente estiradas. Vuelvo hacia adentro. Entonces, vamos a tomar otras cuatro respiraciones aquí. El carro mirando hacia abajo. Esta montaña. Inhala y exhala profundo. Uno. Inhala y exhala. Dos. Inhala y exhala. Tres. Busca que no se tensen tus hombros y tu cuello. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Vamos por la pierna izquierda hacia el cielo. Elevala hasta donde tú alcanzas. Exhalando, muevo el pie izquierdo frente atrás de las manos. Acuérdate que puedes arrastrar o mover el pie hasta que llegas enfrente. Nos vamos aquí a postura del corredor. Vista hacia enfrente. Hombros relajados. Pierna atrás estirada. Y comencemos este pequeño balance hacia enfrente y hacia atrás. Continúo. Subo balanceando. Observando. Y detengo el movimiento. Ahora, la pierna atrás. Bajo el talón. Se gira el pie hacia un ladito. Y en una inhalación profunda subimos. Inhalo, subo. Estiro ambas piernas. Recuerda que vamos a llegar a esta postura donde las piernas forman un triángulo. Extiendo brazos a los costados a la altura de mis hombros. Y los hombros hasta arriba no. Relajados. Voltea ahora hacia tu mano izquierda. Hacia los dedos de tu mano izquierda. Obsérvate un poquito aquí en la postura. Reconoce tu cuerpo. Bien. Exhalando. Ahora sí. Lleva la mano izquierda hacia la pierna izquierda. Acuérdate que la rodilla no se toca de ahí en fuera. No te puedas acomodar donde te sientas mejor. Estiro brazo derecho hacia el cielo. Volteo a ver hacia la mano. Pero si me duele el cuello, el hombro, puedo bajar un poquito la mirada. O sea, no ver hacia arriba. Entonces puede ir ajustando tu rango. Pues quedamos con la vista hacia el cielo. No saques la cadera. Lleva tu cadera hacia el frente. Respira. Inhalo, salo uno. Inhalo, salo dos. Tres. Cuatro. Acuérdate que la respiración es únicamente por la nariz. Volteo a ver hacia la mano de enfrente. Regreso de nuevo mi espalda hacia el centro. Y ahora flexionamos la rodilla izquierda. Recuerda que rodilla tiene que apuntar hacia el pie, no hacia adentro. Continúo con mis brazos a la altura de los hombros. Y aquí nos quedamos en esta postura firme, que es postura del guerrero dos. Si tú te llevas a cansar de estar en la postura, puedes bajar a descansar en el momento que tú necesites. Y ahora nos vamos a ir con el brazo derecho por detrás de la espalda, rodeando su cintura. Exacto. Nos movemos del ombligo para arriba. Y nada, lo comienzo a estirar. Primero me alargo hacia el cielo y después veo si puedo ir a suelta. Sigo sosteniendo, no volando, sus piernas firmes. Inhalo, regreso. Vuelvo a estirar los brazos a la altura del suelo. Exhalo, llevo las manos al piso. Cambio tu pie de atrás viendo hacia el frente. Empuja el piso, puedes jalar la pierna hacia atrás o irlas sacando poquito a poco. Vuelve a esta postura que es una montaña en tu espalda. Acuérdate que puedes flexionar rodillas y puedes estirar. Y necesitamos esta postura. Si tú te llevas a cansar, puedes bajar rodillas y descansar. Si no, aquí nos quedamos otro momento más. Vas a voltear a ver hacia tus manos y vas a ir caminando hacia el frente. Pueden hacer pasos largos o pasos cortos. Una vez que llegaste aquí enfrente, quedarte con tus piernas abiertas al ancho de tu cadera. Si vamos a flexionar rodillas, flexiónalos. Ya sea poquito o mucho lo que tú necesites, pero que puedas abrazar tus piernas acá o detrás. No un abrazo completo, sino nada más manos hacia las espaldas de ahí. O los relajados. Ahora, lleva un poquito. Observa. Si quieres, puedes volver a ver tus pies o nada más sentirlos. Observa, siente que también hay peso. Peso hacia la punta de los dedos del pie. No nada más te quedas con el peso acá en los talones. Entonces, dale peso hacia el frente, como si los dedos de los pies estuvieran enterrándose hacia el piso. Y abraza. Laja tus hombros y tu cuello. Aquí suelta tensión. Respira un momentito en la postura. Ahora me suelto las piernas. Trato de mantenerme con el peso hacia la punta de los pies. Y nos vamos a agarrar los antebrazos. Vamos a soltar completamente aquí el peso de la columna de su frente. Pues digamos, colgarnos, como si fueras así, me voy a un muñeco de trapo. Y te vas a comenzar a mover unos pequeños balances hacia los costados. Quitándole completo peso a la cabeza, a la columna, a los hombros. Balanceate de un costado hacia otro. Vamos a bajar tus manos al piso. Vamos a ir caminando despacito hacia atrás. Y vamos a bajar las rodillas. Vamos a entrar en esta postura que hicimos casi al principio. Que era tu fobia. Separados al ancho de tu tapete. Dirijo la cadera hacia los talones o cerca. Y estiramos los brazos al frente y la frente al piso. Esta es postura de balasana. Postura del niño que nos sirve para descansar. Cuando tú estés haciendo tu práctica de yoga y si te llegas a cansar, puedes siempre regresar a esta postura. Entonces, cada que aquí un momentito. Vamos a hacer unas respiraciones aquí. Recuerda que la respiración es siempre por la nariz y respiración tranquila. No pasa nada. Muy bien. Salimos. Regresamos a la postura. Y nos vamos a sentar en el papel. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo me voy a girar hacia el frente para que logren ver la postura. Lo que vas a hacer ahora, vas a juntar tus plantas de los pies. Plantas de los pies juntas. Y los talones, pues vamos a tratar de traerlos un poquito cerca de la cadera. Igual que al comienzo, cuando estábamos sentados con las piernas cruzadas. En esta postura varía mucho dependiendo del cuerpo de cada quien. También habrá personas en que las piernas vienen completamente al piso sin ningún esfuerzo. Y habremos otros que a lo mejor están un poquito más a carril. Entonces, no importa. Todos los cuerpos son diferentes. Bueno. Entonces, cualquiera que sea tu rango, cualquiera que se acomode tu pierna y tu rodilla, trae tus piernas al gati. Agárrate los pies. Y lo que sí es bien importante es que no te quedes aquí como cuando estamos en la computadora y ya nuestra espalda se cansó. Al contrario, queremos llevar nuestro pecho ligeramente hacia el frente. Bueno. Entonces, agarra tus pies. Y vas a comenzar a hacer este movimiento que a lo mejor llegaste a ver en la escuela, en la primaria o en la secundaria. Que es mover piernas hacia arriba y hacia abajo. Vas a sentir que el esfuerzo o el movimiento va aquí desde tu cadera. No importa si se puede mover demasiado tu pierna o si apenas son unos pequeños centímetros. Cualquier rango de movimiento está bien. O sea, cualquier punto es que se pueda mover. Ahora, entonces vamos a ir arriba y abajo. Sigue llevando pecho hacia el frente. Acuérdate que no queremos que la espalda se empore. Queremos alinear nuestra columna hacia el cielo. Muy bien. Y despacito, deja de mover. Deja que mis piernas se acomoden en cualquier espacio. Ya me voy a estar un poquito más alto, un poquito más bajo. Y ahora lo que vas a hacer es llevar los brazos hacia el cielo. Un poco pecho hacia el frente, brazos arriba. Imagina que alguien te agarró de las muñecas y te está estirando hacia el cielo. Y en la exhalación hasta donde tú alcanzas a llegar y se sienta bien exhalando. Vas a ir llevando tus manos y tus brazos hacia el frente. Y bueno, te vas a dar cuenta que a lo mejor llegas aquí y ahí está bien. O a lo mejor llegas un poquito más hacia el frente. Tú ve explorando hasta donde puede avanzar tu cuerpo, pero que siempre esté dentro de ese, de ese se siente bien. Entonces, vemos hacia el frente. Hasta donde hayas alcanzado a llegar, te vas a quedar aquí un momento respirando. Trata de no forzar aquí el movimiento o el estiramiento de tu cadera. Y con calma vas a ir regresando tus manos. Muy bien. Cierra el compás de tus piernas. Yo me voy a girar hacia un lado para que sigas viendo la postura. Cierra el compás y vas a estirar tus piernas hacia el frente. Ahora, piernas en activo que yo le digo empujando con el talón y abriendo los dedos. Como si le fueras a dar una patada. Pues puedes dar una patada, pero aquí, aquí va a ser el ejercicio. Muy bien, comenzamos. Brazos aquí a los costados, inhalando. Llevo brazos al cielo. Vas a tratar de que tu espalda, imagina que quieres que tu espalda haga una letra L. hasta donde tú logres desarrollar. Entonces, agarramos la espalda hacia el cielo, hombres relajados. Vas a voltear a ver tus dedos de los pies, porque ese va a ser como tu objetivo o hasta donde, hacia donde queremos enfocarnos. Y vamos a comenzar a bajar, pero no vamos a bajar aquí directamente. Trata de estirarte igual. Imagina que alguien te está jalando de las muñecas, te quiere llevar primero hacia el frente lejos y ya, después puedes bajar. Entonces, inhalo profundo, las piernas siguen en activo, exhalo. Inhala, exhala. De nuevo, inhala, exhala. Ya, lo que primero quieres llegar bien lejos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y en algún momento, te vas a lograr tocar, ya sea los piernas, los tobillos o las piernas. No importa si llegaste muy lejos o si te faltó, no pasa nada. Entonces, tú sustente de tus piernas o de tus pies, mira hacia el frente y trae tus hombros lejos de tus orejas. Esto es para no crear tensión en el cuello. ¿Ok? Hasta donde tú hayas logrado avanzar o llegar, quédate con la vista hacia los dedos de los pies. Y trata como de, como si fueras a presionar tus pantorrillas hacia el piso, piernas siempre en activo. Si no estás tan familiarizado con estos movimientos, pues sí, probablemente sientas que atrás de las piernas se está haciendo un gran esfuerzo como si estuviéramos estirando una liga. Observa, observa cómo se siente, hasta dónde puedes llegar, si se siente bien o empieza a molestar, tal vez puedas retroceder y irte un poquito más hacia atrás. Muy bien, nos quedamos con la vista hacia los dedos de los pies. Acuérdate que los pies están haciendo esfuerzo. Y tomate también un otro par de respiraciones. Inhalo, voy de nuevo hacia el cielo. Inhalo, subo brazos al cielo. Otra vez trato de hacer esta L. Y exhalando, bajo brazos a los dos paros. Ok. Tu pierna derecha se va a quedar estirada. Vas a cruzar la izquierda. Entonces toma tu pierna izquierda y la vas a pasar por encima de la otra. ¿Vale? O sea, aquí pierna izquierda la paso hacia el otro lado. La derecha se quedó ahí donde ya estábamos. Ahora, ya que, ojo con este punto, luego nos confundimos de lado. Ya que pasamos la pierna izquierda, el brazo derecho va a abrazar la pierna izquierda. Entonces, brazo derecho, abrazo mi pierna y la otra mano o el otro brazo que no está haciendo nada todavía, va a ir acá atrás. ¿Vale? Entonces, brazo derecho, pierna izquierda, me abrazo, giro desde el ombligo y la otra mano, la ayudo, me ayudo poniéndola atrás. Giro desde mi ombligo y vista hacia el hombro de atrás. Quédate aquí un momentito, observa tu cuerpo, observa tu movimiento. A lo mejor te das cuenta que tal vez tu cuerpo puede girar un poquito más y se siente bien. O a lo mejor observas que te estás estirando demasiado, entonces tal vez no veo ganas detrás, tal vez veo un poquito más seca. ¿Vale? Tú ve ahí descubriendo cuál es la, ahora sí que la postura o la ajuste adecuada para ti. Muy bien, regreso. Sigo con las piernas en el mismo orden. Está muy ganta. Entonces, tenemos la pierna izquierda por encima. Ahora, esta misma pierna izquierda que tienes aquí cruzada, la vas a tomar con el brazo derecho. La vamos a estirar hasta donde podamos. Entonces, pierna izquierda la voy a agarrar con la mano derecha. La voy a levantar en el aire y la pierna también va a hacer esfuerzo. Tanto que si yo soltara la pierna, ahí se va a quedar por la zona. Entonces, mano derecha, pierna izquierda. Ya lo tengo. Ahora, el brazo que no estoy utilizando, lo voy a apuntar hacia atrás y voy a voltear a ver tu mano. ¿Sale? Espero que sí se, sí me hayan entendido. Muy bien. Lleva la vista hacia tu mano de atrás. Observa que tu espalda no se vaya hasta acá atrás porque si no ya te fuiste rodando. Trata de mantenerte hacia el centro. Respiro por la nariz. Volteo a ver mi pierna que está en el aire. La suelto y bajo. Ya vamos hacia el otro lado. Estiro pierna izquierda. Me traigo la derecha por encima. Brazo izquierdo. Abrazo la pierna derecha. Y giro el otro brazo que no está haciendo nada todavía. Lo traigo acá cerca de mi espalda. Se me obligo, giro y llevo la vista hacia atrás. Igual que hace rato. Explora cómo se siente mejor para ti. A lo mejor te gustan las torsiones un poquito más intensas. Ok, vamos a girar un poco más. O a lo mejor tu espalda no se siente tan bien. Entonces, pues no giramos demasiado. Muy bien, regreso. Suelto la pierna. No muevo las piernas. Ahora, mano izquierda o brazo izquierdo va a sostener la pierna que tienes cruzada. ¿Sale? Entonces, nos vamos para arriba. Estiro la pierna. Mantengo mi espalda en el centro. No, hasta atrás. En el centro. Y ahora voy llevando mi brazo derecho hacia atrás. Y volteo a ver la mano. O tal vez, pues, puedo volver un poquito más hacia el centro. Muy bien. Ya que tienes la postura, trata de que tu pierna y tu espalda no caigan. Respiran. Respira. Volteas a ver si tu pierna de frente la bajas. Y una vez más, estiramos las piernas aquí en el tapete. Otra vez. Inhalo. Brazos arriba, haciendo una L. Exhalo. Me están jalando de las muñecas. Exhalo, voy lejos. Inhalo y exhalo. Otra vez, voy lejos. Inhalo y exhalo. Voy lejos. Me voy a buscar a agarrar los tobillos, los pies, acorridas. Cuando yo me acaso sostener, me quedo con la vista así. Ahora sí, relaja un poquito tu cuello, tu cabeza. Y hasta donde tú logres llegar, quédate aquí como si estuvieras abrazando en otro momento. Tienes respiración. Tienes respiración. Y nunca nos vamos a empezar a agarrar. Muy bien. Ok. Ok. Vas a flexionar tus piernas, ¿sale? Piernas flexionadas, deja abierto a lo ancho de tu cadera. Y vas a ir recostando la espalda. Y vas a ir recostando la espalda. Entonces, con la ayuda de la fuerza de tus piernas, lleva la tensión. Ojo, lleva la tensión o concéntrate hacia tu pelvis, ombligo, tu cadera. Y vas a comenzar a llevar esta parte de tu cuerpo, el ombligo, la pelvis hacia el cielo. Como si quisieras que el ombligo fuera a llevar al techo. Entonces, fuerza de las piernas y de los brazos. Inhalo, levanto cadera. Inhalo, levanto cadera. Inhalo, levanto cadera. Sigo respirando. Y bueno, tú vas a elevar tu cadera hasta donde tú logres subir, ¿sale? Entonces, me ayudo de mis piernas y de mis brazos para estar aquí en la postura. Despiro plantillo. Sigo llevando mi cadera hacia el cielo. Exhalando. Regreso, cadera, hacia el piso, despacito. Regreso, acomodo mi espalda en el tapete. Y ahora me voy a traer las piernas hacia el pecho. Piernas hacia el pecho sin que tu espalda se levante y las vas a abrazar. Una vez que abrazas tus piernas, vas a hacer en círculos. Círculos despacitos, de un lado, del lado que quieras comenzar. Círculos con cadera. Y después gira hacia el otro lado. Hacia el lado contrario. Sale. Ahora, solo es un momento, trata de sostener. Piernas arriba. Brazos arriba. La espalda no se levanta. Y voy ahí bajando la pierna izquierda, pero como hacia un ladito. O sea, no completamente enfrente. Pierna derecha. Hacia otro ladito. Y luego bajo, brazo izquierdo a un costado, con la palma hacia arriba. Y el brazo derecho. Y bueno, ya llegamos completamente al piso. Ya que estás aquí en el tapete, vas a buscar una postura cómoda. Sí. Aquí recostados. Esto también es una postura de yoga. Estar recostados. Vas a buscar que tu cadera esté bien acomodada. O sea, si te llega a doler la cadera, puedes quedarte aquí con las piernas flexionadas. O sea, tienes varias personas. Vas a acomodarte. Vas a fijarte que tus hombros, que tus brazos, todo tu cuerpo esté acomodado y contento estando recostado. Vamos a entrar en la última parte de la práctica de yoga. Le llamamos Shabbasana. Sí, es un descanso y es una meditación. Entonces, nuestro cuerpo va a quedarse recostado en el piso. Y vas a cerrar los ojos. Por eso, buscan una postura muy cómoda. Entonces, tú quédate recostado en el tapete y cierra los ojos un momento. Si te cuesta mantener los ojos cerrados, pues puedes ver así un punto en el techo. De nuevo, lleva la atención a tu respiración. O no pierdas esta atención. Y ve suavizando este, ve suavizando este, esta forma en cómo se siente tu cuerpo. Si sientes un poco de pesadez por todas estas posturas que estuvimos haciendo, pues bueno, voy soltando un poquitito el peso de mi cuerpo y vamos suavizando si encontramos alguna tensión. O si ya habías identificado en tu cuerpo alguna tensión, ya sea por una mala postura trabajando, o que te sientas un poquito estresado o ansioso, observa, busca esas partes de tu cuerpo que se sientan pesadas y vela suavizando en tu imaginación. Recuerda que puedes tener tus ojos cerrados o puedes tener tu vista hacia el techo. Nos vamos a quedar un minutito en el piso, en silencio. Ve recorriendo con tu pensamiento, con tu mente, ve recorriendo tu cuerpo y observa. Si encuentras estas partes o estos puntos de tu cuerpo con tensión, con dolor, con una sensación así como extraña, observa y suaviza. Dale la oportunidad a tu cuerpo de que se vaya sintiendo más ligero. Entonces, nos quedamos aquí, un minutito en silencio. Bueno, date esta oportunidad o este tiempo. Y todo el tiempo permanece respirando con la nariz únicamente. Gracias. 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 nariz. Si te encuentras respirando con la boca, trata de cambiar ese hábito, al menos en este momento. Y bueno, ahí donde estás recostado, en tu tapete, en tu toalla, en el piso, donde quiera que te encuentres, vas a volver a hacer movimientos suaves, vas a volver a mover tus dedos de las manos, tus dedos de los pies. Vas a regresar el movimiento a tus tobillos, a tus piernas, a tus brazos, a tu cuello. Imagina que estás despertando de una siesta. Ese movimiento queremos hacer, como si estuviéramos despertando de una siesta. Y poco a poco vas a comenzar a regresar de la postura. Si todavía estás recostado, pues bueno, puedes girar hacia un ladito, como en postura de tal, y puedes ir sentante, o te puedes ir sentando directamente, solo trata de hacerlo con calma, sin prisa, así como cuando nos despertamos en la mañana. Y una vez que regreses de la postura, te voy a pedir que te vuelvas a sentar. Puede ser de nuevo en esta postura con las piernas cruzadas, puede ser tal vez piernas estiradas, o puedes entrar en un cojín, o algo que tengas ahí, en la mano. Puedes recargar tu espalda en la pared, como tú sientas que sea adecuado para ti. Y una vez que nos hayamos sentado en cualquier posición cómoda para nosotros, vamos a mantener la espalda alargada hacia el cielo. Vamos a volver a cerrar tus ojos un momento, descansando los brazos sobre tus piernas. Percibe tu respiración. Observa si hay alguna diferencia respecto a antes de la práctica y ahora que ya pasamos por todo este movimiento, por toda esta, con toda esta tensión, meditación. Observa si hay algún cambio sutil que hayas experimentado, si se te quitó un dolorcito, si te apareció otro, si sientes con mucha energía, o si ya quedaste cansado. Entonces, pequeños cambios chiquititos, verlos observando. Y ahora vamos a traer palmas de las manos juntas, aquí junto, hacia el centro del pecho, la apertura del corazón. Y vamos a cerrar la práctica de hoy. Todas las prácticas tratamos de cerrar con una intención. Vamos a cerrar con la intención del agradecimiento. Agradecimiento de estar aquí y ahora, no importa cuáles sean las circunstancias externas en yoga y en el budismo, se dice que no importa cuáles sean las, cómo sea la situación externa, nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir cómo vamos a actuar de acuerdo al, cómo vamos a actuar ante las situaciones, cómo vamos a actuar y cómo vamos a sentirnos. Nosotros tenemos esa decisión y tenemos la libre voluntad de hacerlo, no importa cómo estén las cosas allá afuera. Vamos a cerrar. Entonces, con la intención del agradecimiento, de estar aquí, de estar ahora, de estar vivos, respirando, moviéndonos y, bueno, pues teniendo la capacidad de siempre aprender cosas nuevas, seguir experimentando. Con esto terminamos la parte de la práctica. Muchas gracias por su trabajo. Cerramos con namasté, que quiere decir muchas gracias, como una, como decir, como un saludo, una despedida, o como honrar a la otra persona. Entonces, con esto cerramos esta parte. Pues, muchísimas gracias por haber experimentado esta primera clase. Muchas gracias a, pues, los de la Universidad de Aracuzana que tienen este proyecto. Y tenemos, bueno, yo propuse esto. Al final de la clase tenemos unos, no sé qué serán, tres minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, me lo pueden escribir aquí en el chat y ahorita les voy a estar respondiendo. Nada más unos tres o cinco minutitos porque yo sé que tenemos cosas que hacer. Namasté. Entonces, si alguien tiene alguna duda o comentario, aquí los estoy leyendo. Si ya todos se van felices, pues, bueno. Pero bueno, esta es la parte, ya cerramos la parte de la clase. Solamente si alguien quiere comentar algo, tiene dudas, dale a la video. Ok. Muchísimas gracias por el video de la pinza. Ya se lo dicen. Gracias. Hola, Elena Carvalho. Ok. Buenas tardes. Igual, si alguien tiene dudas o comentarios, la cara se está leyendo, se cumpleaños. Mari Huerta, muchas gracias. Ileana. Sí, pues, bueno, luego traemos por ahí dolores en el cuerpo. Puede ser de algún mal movimiento o, no sé, incluso a veces el estrés, todo esto. Por eso, si traen alguna lesión o algún dolor, por eso siempre les comento, observen cómo se vayan sintiendo. Aquí el propósito es que, pues, podamos liberar o hacer espacios, no que nos creamos más tensión. Por eso, independientemente de lo que yo les vaya diciendo o que les diga, estir el brazo o todo eso, ustedes siempre deben de observar el cuerpo, su cuerpo, porque todos los cuerpos son diferentes. Pero qué bueno que ya no tienes dolor tólico. Espada. Recomendación para tomar líquidos. No entendí muy bien esa parte, pero bueno, siempre es como, pues, es muy bueno tomar agua. No sé si dos litros al día, pero pues siempre es bueno estar como hidratando el cuerpo. Lesión en las rodillas. Las lesión en las rodillas igual, igual que todos, siempre hay que estarnos observando hasta dónde puede, o sea, qué tanto puede hacer el movimiento, nuestras rodillas, pero en el caso de, tal vez cuando necesitamos apoyarnos en el piso y si nos duele, siempre pueden poner, en el caso del yoga, pueden poner una toallita o pueden doblar su tapete para que eso acolchone y no se sienta tanto la presión. Pero en ocasiones, en ocasiones, pues, bueno, ciertas posturas el cuerpo no lo tolera y yo les recomiendo, así, si tienen mucha molestia, no la hagas, no pasa nada. Margarita, muchas gracias. Me da mucho gusto que se sienta muy bien. Ya leí que alguien se quedó dormido. Me parece excelente. Yo también me duermo a veces. Hola, Marta. Sí, claro que me acuerdo de ustedes. Muchas gracias, pues, por estar acá presente. Siempre es un gusto, pues, volver a ver, aunque sea virtualmente, a personas que ya no he visto, pero siempre da mucho gusto que, pues, bueno, vuelvan a tomar las clases o que se interesen por esta práctica de yoga. Sí, Mari, las clases de yoga. Bueno, conmigo a mí me ven el próximo lunes, pero el miércoles no sé si tengan capoeira o pilates. La verdad es que no me acuerdo, pero, bueno, o sea, para los que quieran tomar todas las actividades, siguiente miércoles. Pero, ajá, las de lunes son nada más, no, perdón, las de yoga son únicamente los lunes a las seis. Miércoles y viernes son capoeira o pilates. No me acuerdo cuál es qué día. Sandra, de tu vecina de siete años, dile que muchas gracias. Me encanta cuando los niños toman yoga y les gusta y se relaja. Yo creo que es, pues, siempre es buen momento para tomar el yoga. No importa si tienes cinco años, si tienes 30, si tienes 60, creo que algo que te pueda, que te ayude a tener paz y tranquilidad es bueno en cualquier momento de la vida. ¿Qué tal? Ah, cardio. El miércoles es, perdón, no es pilates, es cardio. Entonces, lunes van a hacer yoga, miércoles van a hacer cardiopon y los viernes van a hacer capoeira. Entonces, todas las clases van a estar muy buenas. Bueno, pues, creo que nadie... Yuli, muchas gracias también. Shanti, Shanti. Ok, pues, bueno, creo que nadie más... Tiene nada más aquí, muy tensa, normal. Tania, sí, este... Incluso si... De hecho, cuando... Eso es... Yo siempre digo que es el mal vicio de las buenas costumbres. Entonces, si tú tenías una práctica de yoga constante, aunque tengas una semana, tu cuerpo va a empezar a extrañar esa práctica y ese movimiento. Entonces, por ejemplo, entre más yoga hagas, este... O más constante sea tu práctica, más rápido lo va a extrañar tu cuerpo. Entonces, es normal. Incluso a veces, aunque lo dejes una o dos semanas, eh... El cuerpo ya se siente tenso. Entonces, sí, sí, no lo habías practicado en enero. Sí, sí, es muy normal. Sí, sí. El cuerpo... El cuerpo es bien interesante. Siempre puede generar tensiones por un montón de cosas. Porque empezamos una nueva disciplina, a lo mejor decides entrar al gimnasio. Entonces, se va a sentir tenso porque son movimientos nuevos para el cuerpo. O sea, a veces trabajamos músculos que no se trabajan en todas las disciplinas. Entonces, siempre que el cuerpo experimente estas disciplinas nuevas, va a encontrar tensión. Si tú hiciste 10 años yoga, pero de repente lo dejaste 6 meses, no importa esos 10 años que hiciste yoga, tu cuerpo se va a sentir tenso. Si hiciste ayer yoga, pero hoy te sucedió algo que te hizo ponerte muy estresado, una situación, el cuerpo reacciona a las emociones y también se puede pensar. Entonces, depende de muchos factores. Puede ser factores físicos, emocionales o mentales, por el cual se puede presentar la tensión. Entonces, ahorita en la cuarentena es muy, muy normal que nos encontremos tensos, que nos encontremos ansiosos, con estrés o con cualquier otro síntoma. Porque, ¿qué está sucediendo? Nuestro cuerpo está experimentando algo completamente nuevo. Ya sea que hayamos estado todos estos días realmente en casa o que estemos saliendo del trabajo, pero en situaciones diferentes, el cuerpo y nuestra persona está pasando por una situación que no había pasado antes. Entonces, la reacción del cuerpo es situación nueva, tal vez emociones nuevas. O sea, siempre es como el mecanismo de defensa. Por eso hay que recordar continuamente todas estas prácticas que nos regresan a nuestro equilibrio y en nuestra paz. Ok, bueno, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberse animado a practicar. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde con yoga. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una bonita semana y que se encuentren bien. ¡Vamos! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.